¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Fluki y el día de hoy estamos aquí porque estamos en pleno 2024. Hace 10 años, en el 2014, allá en el lejano país de Brasil se estaba celebrando la edición del Mundial número 39. No sé, me inventé el número. Entonces, un Mundial que estuvo lleno de muchos momentos emocionantes, como por ejemplo Costa Rica. La revelación de Keylor Navas. Aquel penal cobrado en contra de México versus Holanda versus Países Bajos. Aquella goleada de 7 en la casa de Brasil. Aquella final que perdió Argentina 1 a 0. Tiempo extra, señores. Entonces, recordando todos esos viejos momentos, me recordé que para ese tiempo habían sacado un DLC o una edición de la FIFA 2014. Entonces, en otros canales yo vi de que este juego ya no funciona. O sea, tú lo pones en tu consola y ya no jala. Entonces yo dije, vamos a comprobarlo. Tenemos que comprobar esto. Así que aquí tenemos, miren, mandé a pedir dos discos. FIFA 2014. Solo miren quién está en la portada. Señor Leonel Andrés Messi y el Cherito Hernández, señores. Número 14. Número 14. Pero este es para PSP. Sí, tenemos un PSP y vamos a ver si funciona. El único problema del PSP es que no sirve el botón para atrás. O sea, solamente queremos ver si el disco lo corre. No vamos a poder jugarlo, eh. No creo que lo corra. Pero vamos, vamos a ver. Miren, aquí está todo completo. La verdad me costó muy, 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 muy barato, muy barato. Dudaba que fuera original. Me costó menos de dos dólares. Bueno, dos dólares. Me costó dos dólares esto. Dos dólares. Y por acá tenemos el que yo quiero que corra. Sí o sí, señores. Que tenemos la Copa del Mundo, señores. El DLC del Mundial 2014. Aquí tenemos. Y solo miren aquí, señores. Tenemos aquí a Brasil con la Copa. ¡No! Y esto está intacto, señores. Esto viene, viene en perfectas condiciones, la verdad. Aquí podrán ver el disco. Está nítido, el disco está nítido. Papá, nítido. Entonces, ahorita es tiempo, la verdad. Tenemos el Xbox aquí a la par. Entonces, vamos a hacer la prueba. A ver si sí corre el DLC. Bueno, si sí corre esta versión de la FIFA de Xbox 360. Yo tengo un Xbox Series X. Pero, según que este ya no te lo corre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero, unas decían que sí corre, otras decían que no. Entonces, yo lo voy a comprobar por mí mismo. Y si no funciona, pues lo tenemos de recuerdo. Porque esto también salió muy, muy barato. Miren, perdón, lo ponemos a la consola y vamos a ver qué sale, señores. La verdad, estoy nervioso, ¿eh? La verdad, no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero estoy muy nervioso, así que los ponemos nosotros por acá para ver qué va a pasar. Hasta nos vamos a poner de pie para ver, señores, ¿ok? Ok, entonces vamos a meter el disco. Estoy nervioso. Vamos a ver qué sucede, señores. Vamos a ver. Ok, ahí ya metimos el disco. Lo tiene que leer aquí o tiene que salir un mensaje de error, señores. 3, 2, 1. Vamos a ver. Uy, ¿qué dice el mensaje? ¿Qué dice el mensaje, señores? No. El mensaje dice No se puede jugar este juego aquí para obtener una lista de los juegos originales de Xbox y Xbox 360 que se pueden jugar. Ve a Xbox.com Señores, hemos fracasado. No se puede leer el disco. Vamos a volver a intentar otra vez, una vez más. Se mete para adentro. Está muy bonito el disco, ¿eh? Pero, pues, no lo leyó. Iban a decir ¡Ah! Esto no lo va a jugar en un 360. No, los videos que vi algunos lo ponían en su 360 y no les corría, les salía este mismo mensaje. Y otros lo ponían en sus consolas, pues, de última generación y sí les corría. Pero era un 50-50 que decían de que algunos le corría cuando tenía ganas el disco de correles y luego, pues, se les dejaba de funcionar. Así de que hemos fracasado. Así de que ahora vamos a probar este de acá. El de PSP. A ver si este funciona. El de PSP. El PlayStation portátil. Vamos a ver si funciona ese. Ok, miren. Y aquí está el PSP. Miren. No puedo quitar el no puedo quitar el dedo de aquí porque se le sale el cargador y se apaga. Entonces, vamos a ver si prende todavía. Ni lo probé antes de... Prendió, prendió, prendió. Niña de vida. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo en la pantalla. Miren si prendió. Perfecto. A ver. Ok, aquí te da configurar la hora. Damos en aceptar. Ok, perfecto. Ok. Ahí está, ve. No se alcanza a ver bien la pantalla, pero ahí está. Ahí lo están viendo. Miren. Ok, perfecto. Ahora vamos a abrir aquí. Aquí está el juego. Aquí. Y sacamos el juego. A ver si aquí sí lo va a correr, señores. Es para comprobar. Porque yo pensé que los discos no dejaban de funcionar. La verdad, yo... Pues yo solo juego juegos digitales. Estamos aquí. Miren, ve. Intacto. Saben que yo la primera vez que tuve el PSP hice la estupidez de sacar el disquito de este case blanco. Y no me lo leía. Pero después me dijo mi papá que está bien tonto. Eso no es así y ya me lo arregló él. Entonces aquí le damos a ver si el disco lo va a leer, señores. El disco lo va a leer. Ahí está. Sí, sí, lo está leyendo. ¡Lo está leyendo! Ok, perfecto. Ojalá den señales de vida, señores. Ojalá den señales de vida. ¡Ahí lo leyó! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Ahí está lejos de la Dermenzi! Ok. A ver. PSP PlayStation Portátil. Señores. Un momento épico. Si me lo corre voy a mandar a arreglar este. Porque solamente es el cambio de batería y arreglar estos dos botones que estos dos botones de acá que yo mismo lo puedo hacer porque vi un video de cómo hacerlo pero pues esperen que la pantalla ¡Ey! Ya se quedó la pantalla sin prender, eh. Espérenme que está corriendo el disco pero no las señales de vida. ¡Ya! ¡Señores! ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¡Sí, sí! ¡Va, va, va, va! Este se lo lee ¡Mírenme! ¡Oh! Obviamente tengo que actualizar el... el... tengo que actualizar el juego pero bueno el PSP pero si lo está leyendo miren ¡Que no se apague! ¡Que no se apague! ¡Que no se apague! Aquí está. Ahí va, ¿ve? Y es por Heineken Sí, sí lo leyó señores buenísima como les digo no vamos a poder jugar porque ahorita va a salir un mensaje de la memoria ¡Miren! Ahí está la liga mexicana todavía aquí está la liga mexicana todavía la liga de Vancouver y hasta aquí es lo máximo que podemos llegar gente porque aquí salió un mensaje que dice de que la opción de alto guardado no está disponible y que la tengo que activar pero pues aquí no le puedo dar para atrás porque este botón mire, ve no sirve, ve ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esperen, esperen, 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 esperen! Esto tiene que ver ustedes Ok, miren así es como está el juego miren y funciona aquí pueden ver la el escudo de la América pero vamos a ver partidos rápidos equipo a veces cuesta caer en este botón desde acá ¡Aquí está la América! ¡Contra las chivas del Guadalajara! Ok, miren vamos a poner la América vamos a poner el Barcelona aquí está la liga, miren vamos a ver la liga la liga ¿o no? ¿dónde está la liga de aquí está la liga de duda? ¡Oh, la de arriba! Ahí está aquí está Barcelona vamos a ver quiénes jugaban para ese tiempo en el Barcelona si ustedes recuerdan me voy de momento con el Barcelona miren miren la equipación de la América ¡Ay! cuando quiera agarra este botón como el 9 es que los botones no agarra gente pero sí ahí está si juegan la FIFA fue un 50-50 ganar no porque corre uno pero lastimosamente yo creía que me corriera el del Xbox pero la verdad no tenía ni idea de que los discos dejan de funcionar le pregunté a un amigo también que también tiene consolas y él dijo que tampoco sabía de eso el peso que los discos pues siempre funcionaban pero pues bueno gracias por ver gente también un amigo me dijo de que puedo conseguir un Xbox One poner mi cuenta de Microsoft bueno mi cuenta de Xbox en la consola de Xbox One y poner el juego entonces ahí el juego automáticamente se me va a poner en mi cuenta y lo va a descargar en la consola él lo hizo y le funcionó la verdad no sé si me vaya a funcionar pero si ustedes tienen un método para hacer que este juego corra porque yo estoy buscando la lista de los juegos que corren y son más de 5.000 juegos en el Xbox de los 360 y puse FIFA cuando pongo FIFA no me cargas no sé no sé si estos juegos que ya no corren no sé qué es lo que pasó pero gracias por ver gente miren tenemos la copa del mundo la copa del mundo que Messi vio a Cive pero después en el 2022 la pudo levantar así que gracias por ver y les mando un beso y donde les pegue el sol y posiblemente voy a tener más contenido de Xbox posiblemente posiblemente tal vez me animo que tal vez que tal vez que tal vez de la pudo de la pudo